Oiga por qué Balaguer no dudó que Candelier quemara el burro. Conociendo al licenciado Joaquín Balaguer como buen alumno y estudioso de Nicolás Maquiavelo en cuanto a gobernar, es decir, sabía cómo y cuándo echarle una vaina a sus subalternos, y al parecer, eso fue lo que hizo, cuando se acusó al general Candelier de haber quemado un burro, supuestamente cumpliendo con ley. Dijo Balaguer a la fecha. Yo estoy consciente de que el director de Foresta, el coronel Candelier, se excede muchas veces. Es decir, es tanto su celo por el cumplimiento de la ley y por la defensa de nuestras reservas forestales que muchas veces cumple las disposiciones de una forma demasiado drástica. A veces procede hasta como un ser primitivo, publicó la revista Rumbo, en su número 356, del 27 de noviembre del 2000. Entre los excesos que se le atribuyó a Candelier está el apresamiento de campesinos de la loma El Curro, de Azúa, a quienes ató, algunos de ellos con alambres de púas según testimonios de los afectados, y los obligó a abandonar las montañas, detalla en su reportaje la mencionada revista de investigación. A Candelier también se le señala la supuesta quema de un burro que era usado para transportar carbón en Neiva. La quema de burros aquellas de las cuales se acusó a Pedro de Jesús Candelier en tiempos de Balaguer, como que no quedó bien aclarado. Se dijo a la sazón, que realmente lo que sí se quemaron fueron unos bancos de madera en los cuales se colocaba la leña o palos con los que luego se hacía el carbón y a dichos bancos les decían burros. Pero también, hubo quienes afirmaron que sí era cierto que Candelier y su tropa, en nombre de la ley, habían echado gasolina a los burros, animales, y le prendieron fuego. ¡Gracias!